Ok, vamos a grabar aquí. Muy bien, muy buenas noches. La clase anterior habíamos visto lo que es objetivos. La clase tras anterior, a ver, ¿qué es lo que ya hemos avanzado con relación al proyecto? Ya hemos avanzado el planteamiento, la descripción, la formulación del problema. Hemos hecho la parte de antecedentes y hemos hecho objetivos. Objetivo general, objetivos específicos. Ok, hoy lo que vamos a hacer es justificación de la investigación. Este es el tema que vamos a hacer el día de hoy. Ok, vamos a retroceder un poco. Esta parte es importante porque, como dice acá, esta es la sección donde ustedes van a vender una idea, van a vender la idea de su proyecto. Cuando los revisores comienzan a leer todo el proyecto, se van primero a esta parte, ¿no? Van, ven el planteamiento del problema y luego dicen, a ver, ¿este trabajo justifica una tesis de maestría? O sea, si cumple las normativas en cuanto a que tenga relevancia, etc. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la justificación e importancia del proyecto. Aquí le llaman solamente justificación, pero en realidad justificación abarca tanto la parte de justificación como la parte de la importancia. Ok, en esta parte es muy relevante porque es el momento en el cual ustedes van a solidificar su tema de tesis. Y, profesora, todavía aquí yo puedo alterar porque todavía estamos en proyecto, entonces ustedes todavía tienen esa licencia de poder alterar a qué población van a ir, en qué lugar lo van a realizar, ¿no? Siempre que no alteren el, digamos así, el texto central. Porque si ustedes alteran mucho el texto central, tienen que comenzar todo de cero, ¿ok? Es decir, otros antecedentes, etc. Entonces, ¿qué es la justificación? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Algo que sea justificable. Es decir, es la parte en la cual vamos a dar el fundamento del proyecto. Es decir, justificación es la base de que ese proyecto que ustedes están armando, que están elaborando, digamos, tenga un sustento en esta parte que es sustento académico, ¿no? Por eso dice, justificación explica la importancia y el valor de la investigación. Entonces, por eso decimos, aquí es la parte de ustedes venden la idea. Ustedes tienen que tener esa habilidad de hacer que el jurado diga, este trabajo es aprobado porque justifica el nivel, porque justifica, tiene buen valor de importancia. Cuando nosotros elaboramos la justificación, vamos a responder algunas preguntas. Y la verdad, yo he ido así, sacando algunas clases, algunos textos, y he elaborado algunas preguntas que les va a facilitar a ustedes. Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, para que luego unamos todas esas ideas y ustedes puedan armar una bonita justificación e importancia. Y una de las grandes preguntas centrales es, ¿por qué es importante, por qué es relevante llevar a cabo esta investigación? Es decir, ¿quién gana con esa investigación? Y ahora vamos a ver las preguntas. Ay, me pierdo acá. La importancia de una justificación en una investigación es totalmente crucial, porque es la forma en la cual nosotros vamos a demostrar la relevancia y el valor que tiene este estudio. Porque justamente, ¿quiénes ganan? Pues la población hacia la cual está enfocada. Gana desde varios puntos de vista, y ahora lo vamos a ver, la justificación metodológica, económica, social, etc. Ayuda a determinar si la investigación es necesaria, sobre todo que tenga una utilidad y lo más relevante, que sea factible. Porque la idea puede ser muy buena, pero necesitan hacer un seguimiento de caso que lleva a muchos meses o muchos años. Entonces, dicen, es necesario, es útil, pero no es factible por cuestiones de tiempo. Una justificación sólida convence a los lectores, porque al final ustedes están haciendo una labor social a través de una investigación. Es una forma de ustedes colocar recomendaciones a un público, o en general, o a un público específico. Entonces, una justificación sólida convence al jurado, a los lectores, acerca de ese tema, la importancia de ese tema, y la necesidad de poder ser realizado. Es decir, la justificación aumenta la probabilidad que el trabajo sea financiado y sobre todo, que todo trabajo sea publicado. Es decir, el trabajo que voy a realizar, o que se está realizando, que se está armando, va a ser factible realizarlo y luego publicarlo, porque la forma como ustedes están contribuyendo a la sociedad es a través de las publicaciones. Que otros investigadores que vienen más adelante puedan leer su trabajo y usarlo como referencia. Que algunos pacientes o X personas que estén buscando solucionar algún problema en particular, cuando comiencen a buscar información, vayan a la publicación de ustedes. Entonces, decimos, es justificado. Entonces, cuando un trabajo está bien justificado y plantean bien la importancia, se dice, aumenta las probabilidades de aprobación. Primero, a través de un comité de ética, porque ustedes van a trabajar algunos con pacientes, algunos con estudiantes, jóvenes, etcétera. Sobre todo, si van a trabajar en algunas entidades, necesitan ustedes la aprobación de ética. Y también la aprobación de parte académica, como dicen. Y también, una buena justificación, también aumenta la credibilidad y el impacto de trabajo de investigación. Porque si ustedes han hecho una buena colecta de información, que es en la parte de antecedentes, eso les lleva, ahora es el momento en el cual ustedes van a comenzar a narrar con sus propias palabras. ¿Se acuerdan cuando ustedes les decía, cuando estaban haciendo su planteamiento en problema, estaban haciendo toda la primera parte, y ustedes comenzaban a escribir sus aportes? Decían, no, en este momento no escriban nada de ustedes. Ahora lo único que están haciendo es recolectar datos de lo que los otros hicieron. Pero en esta parte de justificación e importancia, ustedes van a escribir con su propio lenguaje. Pero los que hacemos de vez de revisores, los que hacemos a la vez de asesores, los que hacemos a la vez de un comité X, nos damos cuenta si el alumno ha leído o no, de acuerdo a las respuestas que van a tener en la justificación o importancia. ¿Cuáles son los objetivos de la justificación? En primer lugar, claridad del problema. Cuando ustedes, como les dije desde un inicio, toda la tesis o todo el proyecto de tesis, tienen que hablar de lo mismo. No cambiar de temas. No irse por las tangentes cuando están haciendo la recopilación bibliográfica. Tiene que haber claridad del tema que establezca la precisión de la problemática. Es decir, ustedes han colocado la problemática, que es la parte dramática, y luego han dicho, ¿qué van a hacer? Ah, esa es la acción. ¿Qué van a hacer? Son los objetivos. Y ahora ustedes comienzan a plantear por qué se justifica ese trabajo. Es decir, ¿qué les motiva a hacer esta investigación? Claro, les motiva que hubo una problemática, pero a la vez les puede motivar que están dando solución a esa problemática, que a través de su investigación ustedes van a identificar algunos problemas y que puedan ayudar a la muestra o población que ustedes han elegido. Una buena justificación muestra cómo el estudio contribuirá al conocimiento existente y va a llenar un vacío. Justamente, ustedes han identificado un vacío en la problemática, pero a través de la justificación ustedes lo van a hacer mucho más relevante. La justificación tiene que tener impactos, un impacto potencial del estudio, tanto en la teoría como en la práctica. Porque ustedes, al armar todos los antecedentes, ustedes están haciendo una recopilación bibliográfica. Y los que vienen más adelante, que van a hacer un trabajo de seguimiento, el que ustedes están haciendo, una continuidad, digamos, ustedes de alguna manera están contribuyendo para hacer la parte relevante. Elementos claves para la justificación. Relevancia, demostrar que el tema es significativo y sobre todo que sea actual. Por eso es que soy muy enfática cuando ustedes comienzan a trabajar con antecedentes precios a COVID, porque el COVID o la pandemia ha sido un punto de corte. Muchas cosas cambiaron pre y post pandemia. Entonces, a veces, cuando ustedes van a querer hacer análisis de resultados, discusión de resultados, ustedes comienzan a comparar con datos obtenidos previo a la pandemia. Pero hay un factor importantísimo, que justamente es el cambio en muchos aspectos durante la pandemia. Por eso dice, es significativo y tiene que ser actual. Y que contribuya a la sociedad, que contribuya a la ciencia. Y también tienen un punto de vista de innovación. Es decir, que ustedes puedan justificar en su trabajo que hay algo innovador. Puede haber una teoría, un modelo, o hasta, por ejemplo, muchos de ustedes van a actualizar algunos instrumentos de colecta. Y eso indica si se aporta algo nuevo. Un enfoque original o una metodología novedosa. Siempre ir a ese enfoque, algo de novedad. Recuerden que ya no están en tesis de pregrado, en el cual no les van a exigir mucha innovación. Pero ya aquí en maestría, ya está en doctorado, ya se les pide trabajos inéditos. ¿Ok? Luego dice, el elemento de la justificación también es resolver una problemática. ¿No? Y se explicar claramente cuál es la brecha de conocimiento que se pretende cubrir. Exactamente. Ustedes han identificado. Y es más, muchos de ustedes me han comentado, dice, profesora, pero he buscado, he buscado información en Perú y no hay. Ah, ustedes son parte de esa solución. Claro, se han hecho una buena búsqueda también, ¿no? Impacto de lo esperado. Describir los posibles beneficios. Ajá. Quienes ganan. ¿Qué? ¿Quiénes ganan? En presente y quienes ganan en futuro. Es decir, eso es parte de las consecuencias y la contribución de parte de ustedes hacia la sociedad. Relevancia del problema de investigación. Entonces, cuando ustedes van a hacer la justificación, siempre no pueden quitar el ojo, la mirada, a la problemática de su investigación. No se vayan por las ramas. Siempre es, este trabajo es justificable porque voy a dar solución a ese problema. ¿A cuál es el problema? Al que ustedes han formulado en su problema, la formulación del problema. ¿Ok? No se vayan por las targentes porque solo van a causar desorden en su proyecto y el que va a leer no va a entender. Y la verdad, les digo que hace poco participé de una defensa de tesis y lo hemos desaprobado porque el alumno comenzó. O sea, su trabajo es bueno, pero la forma como lo he escrito está muy enredado. Entonces, eso no debe pasar. ¿Ok? Y dice, determina si el problema es significativo. Aquí es donde ustedes van a decir si ese problema que ustedes han identificado tiene relevancia, es significativo o no. O porque pueden decir, ah, es un pequeño problema que es totalmente solucionable, ¿no? No justifica un trabajo de investigación. Entonces, ustedes acá tienen que vender, como les digo, tienen que hacer marketing de su trabajo. ¿Cuál es el impacto que se espera? Ah, el impacto esperado se refiere a las posibles consecuencias. Y las consecuencias son los beneficios. Aquí usted tiene que mostrar cuál es el impacto hacia la naturaleza, a la comprensión de nuevos conocimientos, nueva teoría. Que justamente, este es en esta parte en la cual el investigador, perdón, tenga una visión clara de este impacto. ¿Quién gana? ¿Qué gana? Desde varios puntos de vista. Y justamente vamos a verlo a continuación. ¿Cuáles son los beneficios? Hay beneficios desde beneficios para la sociedad, soluciones, posibles soluciones, a los problemas sociales relevantes. Entonces, mejorando así, usted tiene que poner ahí, ¿no? Que van a mejorar la calidad de vida de las personas, creando un impacto positivo en la sociedad, en la comunidad, en una determinada población y hasta un país o una región, etc. Beneficios para nuevos conocimientos, beneficios para la academia, contribuyendo nuevos conocimientos, nuevas teorías, nuevos métodos. Y hasta cuando ustedes van a escribir, que esa es la siguiente clase, las limitaciones, ustedes de alguna forma están contribuyendo para los siguientes investigadores. Porque ustedes están teniendo limitaciones que ellos ya saben a lo que se van a enfrentar. Ahora, otros beneficios también son para la economía. Es decir, el proyecto que ustedes están desarrollando podría generar innovación tecnológica, desarrollo de nuevos productos, de nuevos servicios, crea oportunidades de negocio o crecimiento económico. Esta parte también es importantísima, ¿no? Porque ustedes van a hacer una serie de estudios, pero nunca dejen de dar el enfoque sociedad, la parte de conocimientos, la parte de economía y sobre todo también los beneficios para el medio ambiente. Que, bueno, en este caso, usted está más en la persona, ¿no? Sí, 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 adelante. La consulta sería si en esos casos también usted dice los beneficios que le puede traer, obviamente, económicamente a la sociedad. Esos, en esos, o sea, lo que puede ganar, ¿no? Pero también sería lo que podríamos evitar. También, claro. Sobre todo economía es, por ejemplo, ¿no? Nosotros compramos un equipo que en el exterior cuesta 100 mil dólares. Yo voy a desarrollar un proyecto en el cual voy a hacer con piezas reciclables, voy a hacer qué sé yo, y lo he convertido a 3 mil dólares. Hay un beneficio económico. Eso lo coloco para bien de la sociedad, ¿no? Hay un beneficio, en este caso, de una, digamos, de un diseño y construcción de un equipo. Entonces, ustedes tienen que ver así en su trabajo qué tipo de beneficios económicos van a generar a una institución, a la población en sí. Entonces, tienen, porque en realidad todo está de la mano, pues, ¿no? Está de la mano. Entonces, ahora hay que buscar cómo es que eso lo colocamos en la práctica. Y lo vamos a ir buscando, no se preocupen. ¿Cuáles son las contribuciones? Entonces, recuerden que es tanto que van de la mano la teoría y la práctica. Como ya dijimos anteriormente, la parte académica. Entonces, esto nos ayuda a ampliar el conocimiento. A ustedes mismos les está costando recopilar información. Imagínense la maravilla que ustedes van a dejar en su tesis para el que más adelante haga una tesis de un tema similar. Y a ustedes están dejando ahí con los conocimientos organizados para que pueda simplemente complementar. Por eso yo siempre les digo, usen tesis de referencia. Porque quien hizo esas tesis, esas tesis han sufrido con ustedes. Claro, si usan una tesis de referencia desde 5 o 10 años, ya no les va a servir mucho la teoría. Usan antecedentes porque ya es irrelevante, ¿no? Busquen tesis de referencia actualizado de otros países, etcétera. Pero que sean de los dos últimos años porque ellos ya hicieron una recopilación. Ustedes lo que van a hacer es actualizar, adicionar, etcétera. Entonces, dice, ¿cuál es la contribución? Resolver problemas, mejora en las prácticas. Ustedes que van a trabajar con muchas prácticas clínicas, ¿no? Sobre todo aquí va a haber un enfoque, como dice, implica mejorar la aplicación de la teoría en el ámbito profesional y o social. También el desarrollo de nuevas técnicas. Ustedes van a trabajar y van a identificar algunas otras problemáticas. Y hasta en el desarrollo del trabajo, ustedes van a identificar nuevos vacíos. Que no lo van a solucionar como parte de esta tesis, pero al final lo van a dejar como parte de las recomendaciones para que más adelante otros investigadores o ustedes mismos, como parte de su doctorado, puedan continuar con la investigación. Existe la justificación en la teoría, fundamento de teorías existentes. Entonces, siempre, y esto lo vamos a desarrollar de aquí a dos semanas, cuando vamos a hacer fundamentos teóricos. Porque es importantísimo. Por eso, algo ya los demás investigadores, etcétera, ya nos han dejado teorías existentes que nosotros nos tenemos que adaptar y los comenzamos a colocar en nuestro proyecto. Ahora, en base a esas teorías, por eso dice, fundamento de teorías existentes, ustedes pueden comenzar a apoyarse con esas investigaciones previas e investigaciones previas, teorías. Para desarrollar nuevas teorías, ¿no? Y para poder ustedes dar solución a su problemática. Entonces, justificación teórica, ustedes también tienen que colocar. Cuando ustedes están justificando su trabajo, también tienen que colocar que ustedes van a tener, están haciendo recopilación bibliográfica. Que eso va a servir para otros investigadores. Esta es en la parte de teoría. Y en la parte de la práctica, hay aplicaciones reales. Es decir, resultados de la investigación que puedan resolver problemas, digamos, de la sociedad, en el mundo real. Donde tengan ustedes una justificación sólida, práctica, de soluciones tangibles, ¿no? De algún tipo de protocolo que ustedes puedan aplicar, que puedan mejorar y que lo están dejando a la sociedad. Impacto en la vida cotidiana. Y esto quizás es el impacto que ustedes van a trabajar bastante, ¿no? Porque ustedes como están en el área de psicología. La investigación con justificación práctica busca mejorar la vida de las personas. Calidad de vida, etc. Los resultados que ustedes vayan a obtener puedan traducirse en mejoras de la salud. Enfoque. En realidad, cada una de las investigaciones va a tener mayor enfoque, depende del área, ¿no? Por ejemplo, obviamente que las áreas que desarrollan, por ejemplo, biotecnología, ingeniería, ciencias. Ellos le van a dar más un enfoque, digamos, tangible en la parte económica, ¿no? Y ustedes pueden enfocarse mucho más en esta parte de impacto de la vida cotidiana. Y, claro, le van a dar un mínimo porcentaje a la parte económica porque también va de la mano, ¿ok? Y, como dice acá, ¿no? En la parte práctica, desarrollo, innovación y desarrollo, ¿no? Que pueden desarrollarse nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevos servicios. En el caso de ustedes, por ejemplo, quizás por ahí alguien pueda desarrollar un producto. Pero el hecho de que ya ustedes desarrollen un nuevo protocolo, desarrollen o pongan en práctica un nuevo instrumento de colecta o validen un instrumento de colecta, etcétera, ustedes ya están contribuyendo a la innovación y al desarrollo. Entonces, la justificación. La justificación explica desde la metodología, en la selección de los datos, en la colecta de los datos. Es decir, con esos datos, ¿cómo justifico mi trabajo? ¿Cuáles son las técnicas? Con las encuestas, con la colecta de datos de medición, en el análisis de resultados. Es decir, para yo justificar mi trabajo, yo voy a comenzar a justificar desde la problemática, voy a justificar desde la recopilación bibliográfica, voy a justificar desde una justificación metodológica. Porque ustedes, al salir al campo, aplicar un cuestionario, también, de alguna manera, están contribuyendo con la sociedad porque están recabando información que les va a servir como parte de los análisis. Que también es importante que ustedes lo mencionen. Existen justificaciones. Y aquí comenzamos a entrar. Cuando yo les comienzo a colocar estas justificaciones, aquí, justificación teórica. Ustedes van a comenzar a ver cuál fue mi justificación teórica de mi trabajo. Ah, sí, pues, se ha recopilado más de 40 textos entre artículos y tesis, el cual servirá. Hay justificación teórica. ¿Existe justificación práctica? Ah, sí, la justificación práctica, en mi caso, está más con el impacto de vida. ¿Por qué? Por esto, por esto. Si hacen alguna innovación, también. Ok, entonces, vamos pasando. Luego, la justificación metodológica. ¿Ustedes han contribuido algo cuando han hecho la colecta de datos? Por ejemplo, crearon un aplicativo, pues, ¿no? O sea, no usaron un cuestionario, no usaron un cuestionario impreso. Algunos usaron un Google Form, pero algo por ahí se les ocurrió e hicieron un aplicativo. Hay una justificación metodológica. Una forma diferente de técnicas de recolección de datos. Una forma diferente de análisis de datos. Es más, hoy día, la inteligencia artificial está todos los días avanzando tan rápido que ustedes pueden tranquilamente justificar su trabajo desde ese punto de vista, ¿no? Aplicaciones de la inteligencia artificial. La justificación social. Cada una de estas justificaciones ustedes lo van a escribir. Es decir, algunos tendrán más impactos que otros. Sí, ok. Algunos les va a costar escribir más, más corto, más largo. La justificación social. ¿El trabajo de ustedes tiene un impacto en la sociedad? ¿Tiene una relevancia social? Es decir, la justificación social, sobre todo, está enfocada en el beneficio que va a recibir la sociedad en general. Esto, sobre todo, porque está enfocado a las problemáticas sociales, ¿no? En el proyecto busca abordar sus resultados, los resultados que van a gustar obtener, puede o no contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas. Aquí, la mayoría se va a expandir bastante, ¿no? Y la relevancia social. Es decir, buscar argumentos por qué este proyecto, este trabajo es relevante para la sociedad. Y cómo los resultados pueden tener un impacto positivo en la comunidad. La mayoría de ustedes se va a enfocar aquí, en la justificación social. Y, como les decía luego, ¿no? Buscar beneficios económicos, la justificación económica. Los beneficios económicos, puede generar beneficios económicos a través de la creación de nuevos productos. Y los nuevos productos pueden ser, como les decía, desde la aplicación de un aplicativo, la aplicación de la inteligencia artificial, la optimización de algún tipo de recurso o reducción de costos, etcétera, ¿no? Y también retorno de inversión. Es decir, a través del estudio pueden demostrar que la inversión en el proyecto generará un retorno económico. Sobre todo ahí cuando se crean nuevos productos, ¿no? Nuevos bienes. Impacto en la economía. Se debe analizar el impacto que el proyecto tendrá en la economía. Pues, claro, ¿cómo ustedes no van a impactar en la economía? A ver, dígame. Si ustedes van a identificar una problemática, supongamos, identifica casos de estrés, ¿no? O casos de depresión, ¿no? ¿Cómo no van a impactar en la economía? Si es que se identifica esa problemática con mucha anticipación y no tengamos que esperar que el paciente pase por etapas mucho más difíciles y eso signifique gastos para el Estado. Hay una justificación económica. Entonces, por eso les decía, se tiene que ir buscando dónde está el impacto desde todo punto de vista. Y recursos financieros. Recursos financieros que lleve a cabo como fuente de financiación. Es decir, ustedes pueden hacer que este trabajo tenga un impacto medioambiental. Entonces, ustedes trabajan en conjunto con una ONG, etcétera. O pueden crear una ONG también, ¿no? Como parte de la solución, digamos, ¿no? De la problemática. ¿Existe justificación política? No es obligatorio. Pero si ustedes encuentran que hay una justificación, hay implicaciones políticas, o sea, puede ser que el trabajo de ustedes pueda llevar a una justificación de crear leyes. Por ejemplo, por ahí alguien estaba trabajando con personas que tenían problemas de audición, ¿no? Había que revisar las normativas o personas que tienen algún tipo de deficiencia. Y que esto puedan, ustedes pueden poner ahí la justificación que este trabajo puede llevar a crear conciencia en los políticos para crear nuevas normas, leyes, programas basados justamente en evidencia científica. ¿Ok? Y esto que pueda llevar también a la incidencia de decisiones. Es decir, los resultados que ustedes puedan obtener impacten las decisiones de líderes políticos, ¿no? De tal manera que puedan abordar problemas sociales, problemas ambientales, etcétera. Entonces, cuando ustedes van a encontrar la justificación política, también apoyan a la agenda. La agenda del gobierno con la realidad, ¿no? Identificando las problemáticas y soluciones ante la sociedad. Justificación ética. Ah, bueno, aquí también todos trabajan con justificación ética. Es decir, asegurándose que el estudio va a ser trabajado de forma ética, con responsabilidad, respetando siempre los derechos humanos y el bienestar de los participantes, ¿no? Confidencialidad de los datos. Definitivamente, esto sí va a ser. Porque ustedes, cuando van a hacer la colecta de datos, tienen que respetar el anonimato, tienen que respetar la confidencialidad de los datos que se van a recopilar. Igual de manera, ustedes van a tener el consentimiento informado. Y sobre todo, que vayan a tener las posibles implicancias sociales o éticas de los resultados de estudio. Esta parte es importantísima. Es por eso que todo proyecto de investigación pasa por un comité de ética. Justificación de la viabilidad. Existe factibilidad económica. Factibilidad técnica, perdón. Primero, factibilidad técnica. Ustedes tienen que demostrar que el proyecto es técnicamente posible. ¿Ok? Con los recursos, la población, la muestra va a ser accesible. Hay conocimientos disponibles. Hay instrumentos, tanto de medida como de colecta, que van a ser aplicados. Es decir, se deben considerar las herramientas técnicas y tecnologías necesarias. Aquí es donde ustedes tienen que justificar que su trabajo realmente es, de un punto de vista factible, técnico, es realizable. Porque si ustedes tienen una super idea y hay que ir a la NASA a colectar los datos, obviamente no se va a poder aceptar o aprobar el proyecto. Y también la factibilidad económica. Es fundamental evaluar si el proyecto es financieramente viable. Ustedes también tienen que colocar eso en la justificación. Hay factibilidad económica, es decir, de acuerdo al presupuesto, es viable ser realizable ese trabajo. Recuerden que ustedes están vendiendo su proyecto. Están vendiendo, en este caso, un producto que es la idea de un trabajo de investigación. Entonces, por eso es que se consideran todas las justificaciones. Entonces, la estructura de una justificación. Siempre vamos a comenzar con una introducción, los argumentos, donde están las relevancias, los impactos, los beneficios y finalmente las conclusiones. Pero no se preocupen que todo esto lo vamos a resumir a unas preguntas, que es lo que van a comenzar a trabajar ahora. La redacción de la justificación tiene que ser clara. No redunden. No usen mucha poesía. Usar poesía es que se dicen, mi trabajo es lo máximo, súper, súper importante. No, no necesitan decir que es muy importante. Es importante. Suficiente. Que ustedes coloquen que es muy importante, igual no deja de ser importante. O sea, no necesitan exagerar. No necesitan poner mucha poesía. Es decir, tienen que hablar más palabras técnicas. ¿Ok? Ser conciso. Por eso dice evitar un lenguaje complejo. A veces colocan muchas cosas así muy técnico y que la persona quiere entender el trabajo y solo se confunde más. ¿Ok? Siempre aplicar una lógica. Por eso es que hoy vamos a trabajar. Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Y después yo lo voy a dejar todavía en pregunta-respuesta hasta el final. Cuando ya tenemos el proyecto elaborado, ahí les voy a decir, chicos, ahora sí regresamos de nuevo a que revisen sus preguntas y respuestas. Ustedes se van a dar cuenta que lo escriban hoy día y que lo escriban de aquí a cuatro o cinco semanas va a haber un gran cambio. Porque de aquí a cinco semanas ustedes han solidificado mucho más la idea que ustedes están haciendo. Es más, se les va a obligar, porque ya vamos a comenzar con la parte teórica, definición del cálculo de la muestra. Entonces eso les va a ajustar a que ustedes sigan leyendo y leyendo. Hoy día van a escribir pregunta-respuesta. Cuando van a ser de cuatro o cinco semanas, digo, de nuevo, por favor, saquen su pregunta-respuesta y reescríbanlo. Y van a ver cómo van a ir puliendo. Una vez que hacen eso, ahí yo les digo, por favor, retiren las preguntas y vamos a usar los conectores. Por eso es que dice, tiene que haber lógica. Lógica porque es como cuando uno entabla una conversación. Uno entabla una conversación y comenzamos a conversar de lo mismo, de lo mismo. No cambio de tema y luego regreso y me voy a otro tema. No hay lógica en lo que es con la persona, ¿no? Y sobre todo, evidencias. Todo lo que ustedes vayan a escribir en la justificación e importancia tiene que estar referido a todo lo que ustedes han leído en los antecedentes. Si por ahí quieren ustedes colocar alguna evidencia, también podrían hacerla. Pero les diré que aquí es más un lenguaje libre en el cual ustedes van a comenzar a escribir con sus propias palabras. Por eso es que aquí ya no van a usar mucha referencia bibliográfica. Pero si por ahí ustedes quieren mostrar algún dato, etc., también son libres de hacerlo. ¿Ok? Entonces ya dijimos los criterios, claridad y concisión, evidencias y argumentos, argumentos, un flujo lógico, la relevancia y pertinencia. ¿Cuáles son los errores comunes en la justificación? Que redundan. Hablan de lo mismo en la primera pregunta, luego en la tercera, luego en la quinta, de lo mismo. Y yo les digo, ¿te das cuenta que estás hablando de lo mismo? Entonces no hay lógica. Si yo ya hablé que es importante por esto, yo no puedo redundar en las otras preguntas de lo mismo. Entonces dicen, y la falta de claridad. El lenguaje debe ser preciso, conciso, evitar, o sea, cuando ustedes están así muy vagos, una idea que no tiene sustento, y ustedes dicen, ay, mi trabajo es lindo, hermoso, maravilloso. ¿Y dónde está lo técnico? O sea, ¿por qué afirmas que es lindo, hermoso, maravilloso? ¿Me entienden? Así frases muy ambiguas. No, tiene que ser frases concretas, frases directas, y frases con evidencias técnicas. ¿Ok? Dice, utilice términos específicos y evite la jerga. A tener mucho cuidado con eso. Porque como ya comienzan a escribir ustedes con sus propias palabras, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? O lenguaje técnico que no sea accesible a todos también, usan un término que solo entienden los que son de la superespecialidad, y ahí confunden, ¿no? Ahora dice, exageración y falta de evidencia. Sí, no exagere. No exalte la importancia del estudio sin un respaldo sólido. Bueno, digan, ay, mi trabajo es mega importante. ¿Por qué dices que es mega importante? Ah, porque es como cuando hacemos el análisis de resultados, dice, eh, mi trabajo es altamente preciso. ¿Qué significa? Para ti preciso puede ser menos del 1%, para mí puede ser menor del 10%. O sea, tienes que poner una numeración, ¿no? En caso de análisis de resultados. Entonces, acá dice, no exagera. De preferencia, las afirmaciones, si ustedes van a hablar de algún dato, ¿no? Las afirmaciones, ustedes colocan una evidencia científica, una evidencia estadística de estudos previos, en el cual ustedes digan, el 90% de los estudiantes sufren de esto. De acuerdo al autor de acá, están dando una evidencia, ¿ok? Como les digo, lo que no se ha explicado con sus palabras, lo hacen, lo respaldan con una referencia bibliográfica. Existen ejemplos en diferentes disciplinas, ¿no? Cada, cada, cada carrera, digamos, o cada área, va a tener una justificación más relevante que otra. En medicina, la justificación de un estudio crítico puede enfocarse a la necesidad de desarrollar nuevos estilos de tratamiento, etcétera. Buenas noches. Y en el caso de educación, de forma similar, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con la importancia que tiene un análisis crítico, validez, sobre todo validez científica, por eso decía que tiene que tener relevancia y respaldo estadístico, ¿no? Y la parte de optimización. Vamos a comenzar aquí, después retrocedemos. ¿Cuáles son las preguntas que ustedes van a comenzar a trabajar? En primer lugar, ¿qué se necesita investigar? Aquí, esa es la primera pregunta. Mira, acá les estoy dejando un, dos, tres, cuatro preguntas. ¿Qué se necesita investigar? Ustedes van a comenzar a contarnos. Ah, pero aquí no es solamente el qué. Aquí es donde ustedes van a comenzar a colocar la justificación, todo lo que hemos visto. Justificación social, económica, tecnológica, teórica, todo lo que hemos visto previamente. ¿Ok? ¿Queda claro? Ustedes colocan ahí justificación social, dos puntos y comienzan a narrar. Justificación económica, comienzan a narrar. ¿Ok? El párrafo, la pregunta número uno, es la más amplia. Ahora, no hagan también cinco, cinco hojas de justificación, ¿no? Una hoja, una hoja y media, máximo. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿No? Es decir, ¿qué se va a hacer? Ah, vamos a hacer la medida del índice de masa corporal. ¿Cómo se va a hacer? Se va a medir la altura, se va a medir el peso, se va, se va también a hacer una colecta de un, de una encuesta a través de un instrumento de colecta, y ponen entre paréntesis, y ya tienen el instrumento. O sea, cuentan un poco la metodología. Y viene el cierre en justificación. ¿Quiénes necesitan o se beneficiarán? Lo que es lo que es lo que ustedes van a investigar. ¿Y de qué modo? Ah, se van a beneficiar, hay personas que están trabajando, por ejemplo, con adolescentes, ¿no? Adolescentes con, con tales características, y que a través del estudio se puede identificar estos problemas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Y la importancia? Profesora, pero la Vía Real solo nos pide la justificación. Por eso les decía, justificación implica tanto la justificación como la importancia. Pregunta número cinco. ¿Por qué van a hacer esta investigación? Eso es el presente. El por qué es el presente. ¿Por qué es significativo esta problemática de investigación? O sea, aquí tiene que ver con el problema. ¿Por qué? Porque se ha identificado, que el índice de casos de estrés está aumentando. ¿El por qué? El para qué es futuro. Para evitar nuevos casos, para evitar, ahí comienzan un poco también con las justificaciones, ¿no? Para tener nuevas leyes, y para tal, también el para qué es futuro. ¿Qué beneficio se aportará? Mira, aquí les estoy dejando muchas preguntas. Existen, preguntas, ¿qué aporta, qué aporte de nuevo esta investigación? ¿Qué se prevé cambiar? Existen muchas preguntas. No necesitan responder todas. Respondan las que más se adecúe al trabajo de ustedes. ¿Ok? Entonces, vamos a retroceder un poquito. Decíamos aquí, ¿qué justifica? de acuerdo al enfoque que le vamos a dar. Si usted usa un enfoque de medicina, está enfocado a desarrollar un nuevo tratamiento para enfermedades, entonces tendrá un enfoque de eficacia, seguridad y costo. Si es en educación, justificará un proyecto de un aprendizaje particular, que en este caso puede ser un aprendizaje de idiomas, etcétera. ¿Cuál es la importancia? Hay un, un, la importancia de análisis crítico. Ustedes van a justificar que permite analizar la solidez de argumentos que justifiquen su trabajo. De igual manera, la validez científica, porque ustedes van a colocar algunas referencias bibliográficas que van a justificar y le va a dar una validez científica. Y luego, finalmente, la optimización, posibles mejoras, fortalecimiento, optimización de parte de los proyectos. Entonces, ¿qué hacemos en la justificación? Siempre vamos a hacer revisiones constantes, por eso que necesito que hoy, hoy, nadie se va sin presentar todas estas preguntas, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, mientras yo voy pasando por Turnitin. Y segundo, los ajustes de nuevos datos, ¿no? O sea, es decir, ustedes obviamente con su nueva colecta van a tener nuevos datos, ¿no? Y que esto nos va a permitir a tener una justificación en cada revisión. Cada vez que van a revisar ustedes su pregunta, respuestas, van a ir mejorando, van a ir optimizando. Ya hemos dicho que tiene que ser claro, consistente, coherente, coherente, significa que tiene que haber, así como lógica, tiene que haber hilación, coinciden, consistencia lógica, relación entre elementos, relación entre las variables con las cuales ustedes están trabajando. Si es depresión y rendimiento académico, no pierdan, no se pierdan en el camino. Justamente cuando se están comenzando a perder, regresen y lean su formulación de problema, que es a donde ustedes tienen que ir. Por eso dice unidad de propósito, ¿ok? No se me pierdan. Enfoque específico, ese enfoque específico, relación estrecha y claridad y precisión, tiene que ver con que ustedes no se pierdan, que sigan siempre el eje. Y el eje es la formulación del problema, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar a trabajar. Primero las preguntas, preguntas, respuestas. Ahora no, pero sí, de aquí a unas cinco semanas, les voy a pedir, a ver, todos, por favor, este, vamos a revisar de nuevo las preguntas, respuestas, quitamos las preguntas después que les he revisado, y comenzamos a usar conectores, a conectar ideas. Por eso es que le digo, ahí, cuando ustedes redundan de lo mismo, y hablan la primera pregunta de lo mismo, y luego la tercera de lo mismo, se van a dar cuenta que cuando usan conectores, se va a ver pesado, porque está repitiendo lo mismo, ¿ok? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Se usan estos conectores para unir las ideas, por otros términos, en efecto, en otras palabras, según, ¿no? Es inmediatamente, a continuación, del mismo modo, etcétera, ¿ok? Diferentes, entonces comenzamos a usar los diferentes conectores, ¿ok? ¿Alguien tiene? Voy a parar aquí.